Dios que dolor de espalda que tengo, siento como si un chango me hubiera aplastado y luego me hubieran arrastrado hasta el refugio, es que literalmente te paso eso xd, a coño ya me parecía raro que tuviera este dolor, o puede que te estés volviendo viejo, también es una opción, bueno dejemos las pendejadas para después, será mejor limpiar para seguir nuestro camino, despejemos antes de salir no vaya a ser que nos agarre un jockey o un charger en plena horda con esto de que salen cada segundo en este lugar, muy buena idea, será mejor limpiar de este aquí no me jodan ya se viene horda tan rápido, te lo dije, salen hordas a cada puto segundo, como que la dificultad en la que ya estamos se la pasan por los nuevos xd, cuidado que escuche un corobado cachador de orejas cerca, tranquilo déjalo mato, super salto escabullido cachador de orejas, listo muerto el corobado puto, cuidado que se viene un manolo, super ataque aplanador de culos, ajajaja te dejaré peor que tabla de surf xd, puta madre quítamelo de encima, pero coño dispara bien que no le estás dando, ah perdón es que la tenía puesta en no letal xd error mío, a todo esto parece que se está comenzando a ocultar el sol, así que será mejor avanzar rápido antes de que caiga la noche y no veamos un carajo con toda esta nieve, buena idea, será mejor seguir avanzando mientras limpiamos, ya que más dané que nos fuera a caer otra horda de la nada, si lo dices de esa manera, espérate y verás como nos cae una enseguida xd, tu tranquillo nervioso mi querido amigo amante de las empanadas, ten fe de que no nos caerá, a coño de la madre, jajajajaja como te decía, cual fe en que no nos cae nada wey, si en menos que dijiste nos cayó una, ni que fuera adivino para saber que habrían cuervos más adelante, bueno que más da, solo acabemos con esta horda para seguir avanzando, no paran de venir más y más de estas cosas, es que tenían reunión en el bosque o que coño, capaz si es que hay un pueblo cerca o tal vez una ciudad, da, yo creo que hay un pueblo cerca y por eso esta cantidad de ratas salen de entre los árboles, hablando de ratas quítame a este cabrón de encima, quédate quieto para quitártelo de un plomazo, uff estuvo cerca por poco y no la cuento, vamos arriba aprovechemos que no vienen más a molestar, ahorita mismo cualquier cosa que te sople, te manda con san pedro xd, ah muchas gracias ahora espérame que me curo, también debería de hacer lo mismo, listo mucho mejor, super truco de recarga y bueno basta de pendejadas, sigamos que el camino está despejado, ah mira por aquí hay un túnel, así que debe ser por aquí el camino a seguir, ayúdame que me jala un fumetas de mierda, listo ya le moche la lengua, donde estás cabrona ya te vi, muere mierda, que coño las luces se prendieron de repente, debe ser que cuando cae la noche se encienden los faroles, eso quiere decir que aún queda electricidad en este lugar, veamos si quedan cosas útiles aquí, ah mira que viene una katana para mochar cabezas, me vendrá útil para cuando se amontonen muchos, mira también hay munición aquí y unas cuantas cosas más, ah no perdón no era munición sino armas de repuesto xd, espera escucho un hunter cerca, tranquilo que a ese lo plomeamos fácil entre los dos, bueno ya está todo despejado de infectados especiales, así que solo basta con limpiar el camino y seguir, a todo esto porque no agarrases otra arma del lugar en el que estábamos hace rato, es que no quiero cambiar mi subfusil y por eso no cambie de arma, aunque me estoy quedando sin balas xd, si te quedas sin balas sabes que solo contarás con la katana ¿verdad? si eso lo sé pero no te preocupes que para algo tú tienes dos armas de fuego, si para protegerme yo mismo de los zombies xd, a su puta madre este puente está lleno de zombies, veamos aquí atrás a ver si hay algo interesante, ok echa un vistazo yo de mientras termino de matar a este hunter, genial unas píldoras por si las moscas, cuidado con ese fumón, muerto a la verga bueno sigamos ya que esto luego se hace para largo o peor, nos cae otra horda, coño solo me quedan 11 balas, mejor las guardo para un caso especial así que es hora de sacar a pasear la katana, te dije que te ibas a quedar sin balas en cualquier momento, bueno al menos no apareció un taank, córrele para atrás yo le prenderé este bidón de gasolina, listo ahora si me quede sin balas, bueno tocar a darse de hostias a katanasos con el tank, preparado que ya viene jajajaja el muy pendejo se quemó justo a tiempo, coño de la madre primero frío ahora calor como joden cabrones vengase para aquí enfrente me cara a cara como macho, cuidado que nos está lanzando coches, ya lo sé solo estoy buscando la posición para plomearle mientras viene, a no cabrón córrele que ya se está acercando, quedémonos aquí así que se me ocurrió un buen plan tu le disparas y yo le pego katanasos, me parece una idea de mierda pero igual no nos queda de otra, bueno prepárate que ya viene, ya estoy listo para vaciarle el cargador cuando tu digas, disparale de una vez, listo que fácil que fue verdad, lo dice el que no usaron de muñeco de trapo para golpes, verdad toma quédate estas píldoras, muchas gracias a quítame a este cabrón de encima, listo ya está muerto andando, puta madre me duele todo el cuerpo, bueno mejor me tomo las píldoras, listo mucho mejor, parece que la carretera está cortada, así que será mejor buscar otro camino, veamos por acá y luego por allá, ¿te parece? me parece bien vamos a ver, mierda está cerrado, veamos por el otro sitio a ver si está abierto, que bueno por aquí está despejado, venga vamos, oye por aquí cerca hay un botiquín, déjame ver si lo encuentro, dale está bien yo estaré limpiando mientras tanto, mierda se viene horda, regresemos al lugar donde estábamos ahorita para repelerla, miralos se quedan como pendejos sin saber que hacer, jajajajaja, bueno ahora si ya está todo despejado, es hora de seguir que está comenzando a hacer un chingo de frío, oh oh si, más munición para mi querido subfusil ahora si podré defenderme mucho mejor, mira un jockey y una spitter a lo lejos, se piensan que no los vemos xd, mejor matémoslos para que no jodan los muy cabrones, si así será mucho mejor de ese modo seguir avanzando, sin preocuparnos tanto de que nos agarren por la espalda, hablando de espalda justo te agarra un fumón xd, y venimos los chicas de mi guay, y vamos a morir con la espalda toda, hasta acá y vamos a morir con toda la espalda, vamos a morir con la espalda comparación y la espalda y las espalda, que no hay un pequeño marido y la espalda. we are in there. No se me ocurre que más pendejadas decir así que me quedaré callado por un momento así que disfruten de la música Pues ya somos 2XD Desfibrilador Encontré un botiquín venid para que te cure A muchas gracias ya estaba casi que ni podía caminar bien No se me ocurre No se me ocurre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A que pendejo pensé que era por aquí! ¡Es por el otro lado colega! ¡Entendido! ¡Gracias! No me jodan que otra vez volvemos a las alcantarillas, ya estoy harto de caminar entre mierda. Bueno por ahora no hay otro camino a seguir, así que es esto o nada así que andando. ¡Gracias! 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 nada ya que se me tapó la nariz con el chingo de frío que hace xd activemos esto y veamos qué sucede a qué carajos apaguen esa chingadera de música editor ponga una mejor a bueno esta cita buena xd no entendí una mierda pero ok xd quédense y dejen de estar jodiendo mierda a puta madre me tumbaron tranquilo que yo aguanto suficiente aquí para luego levantarte listo ya estás como nuevo déjame que te cure espera antes limpiemos y luego me curas a verdad mejor así recarga ahora sí déjame curarte que creo que ya estamos cerca del refugio me vuelo a venir a puta madre la witch estaba de este lado ajajaja qué pendejo yo pase por el otro lado listo al fin podremos descansar un poco que bien ya me dolían las piernas de tanto caminar buenas mis queridos amigos hasta aquí el vídeo de hoy y no se preocupen que les estaré trayendo muy pronto la siguiente parte sin más que decir no olviden dejar su like suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique de cuando suba vídeo ahora sí se me cuidan chao chau chau